Los guarismos nacionales han dado positivo, digamos, en función de la propia expectativa que teníamos. En Corrientes no ha sido la excepción, al contrario, hemos visto mucho movimiento en todo lo que fue viernes y sábado. La verdad que eso ya nos estaba dando una pauta de que el resultado podía ser muy interesante y creemos que así fue. Las ventas, se habla de poco más del 1%, es lo que han crecido. Sí, respecto del mismo año del año pasado, no nos olvidemos del año pasado, fue un mes, digamos, un mes problemático. O sea, todo el año fue un mes problemático para todo el sector comercial. Así que, bueno, esto era un poco lo que estábamos apuntando y se ha dado, digamos, en relativamente buenas condiciones. No nos olvidemos que para llegar al 1,1 hay muchas ciudades que aportaron bastante bien y otras que no acompañaron. Pero bueno, esto es la estadística a nivel país. ¿A nivel corriente se sabe cuál sería el número? Mire, calculamos que está arriba del 5, del 6% aproximadamente, en promedio. Otra vez estamos, digamos, atomizando algunos números porque la verdad que hubo sectores que tuvieron un comportamiento muchísimo más interesante que otro. Pero en general fue muy positivo, digamos, respecto del año pasado. Si bien las ventas, dicen, han crecido en cantidad, no así el valor de los tickets, un regalo promedio aproximadamente, ya se hizo una estimación de qué valor anduvo. Efectivamente, ha incrementado el volumen de venta, pero no, digamos, el valor nominal de ticket. ¿Qué rubros fueron los que mejor trabajaron? Bueno, básicamente, bueno, todo lo que fue regalería, vestimenta, perfumería, algo de electrodoméstico. Aunque muchas mamás se enojan porque dicen que no son cocina, pero bueno, ayudaron también, ¿no? Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.